The X-Files, o como le decimos la mayoría, Los Expedientes Secretos X, es la serie de ciencia ficción más famosa de la historia creada por Chris Carter y emitida por primera vez un 10 de septiembre de 1993 por Fox. La serie, además de haber sido uno de los mayores éxitos que tuvo la cadena, fue una de las que mayor cantidad de nominaciones y premios obtuvo. Con un total de 218 capítulos divididos en 11 temporadas que van desde el 93 hasta el 2018 y con dos películas, la serie entretuvo, fanatizó y en su momento te diría que hasta traumó a varios que la vieron de muy chicos, me puedo incluir en estos últimos. Es por eso que en el día de la fecha decidí traer 11 curiosidades de esta genial serie estrenada hace 30 años. Recordá que suscribirse y dejar un me gusta es gratis, lo haces en segundos y a mí me ayudas muchísimo. Ahora sí, empezamos. En la vida real, Gillian Anderson es la creyente y David Duchovny, el escéptico. A Carter, el creador de la serie, le pareció buena idea invertir los roles y por eso hizo que Scully sea la escéptica y Fox el creyente. Creo que lo que investigas podría tratarse de magia negra. Inspeccioné y no encontré ninguna evidencia que confirme esa clase de sospechas. Tal vez no sabes lo que buscas. Hay bastante diferencia en estatura entre Gillian y David, por lo que en varias escenas la protagonista mujer tuvo que subirse en una caja para disimular los 24 centímetros de diferencia que tiene con el protagonista hombre. Al principio Fox quería reemplazar a Gillian Anderson por otra actriz más atractiva. Sí, así como lo escuchás. A Gillian Anderson, justo a Gillian. No estaría entendiendo del todo los cánones de belleza que tenía el estudio, le soy sincero. Carter, como tenía que ser, se negó y se peleó. No iba a aceptar ese capricho sin sentido de la compañía. Carter sabía que Gillian era importantísima para la serie. No porque simplemente sea linda, sino que dejando eso de lado, la actriz transformaba el personaje de Scully a alguien con personalidad, con carácter, con el suficiente contenido para que la trama te atrape. No quería a una modelo más del montón que simplemente se transformara en el interés amoroso del protagonista. El protagonista de la serie no tenía que ser solo Mulder, y esto Carter lo sabía muy bien. En la segunda temporada de la serie, Scully es raptada, y viendo la serie te dabas cuenta que la actriz estaba embarazada. Cuando volví a ver la serie este mismo año, me di cuenta de esto y se me ocurrió que debió haber sido para disimular su embarazo. Así que lo busqué para confirmarlo y así fue de hecho. Esta solución para sacar de la pantalla durante un tiempo a la protagonista para que no se note el embarazo la propuso Carter. Por otro lado, Fox quería directamente reemplazar a la actriz. Es decir, la quisieron reemplazar al principio y en la segunda temporada. La verdad que le agarré un poquito de bronca a Fox cuando me puse a investigar para armar este video. El personaje de Scully está inspirado en Clarice Starling del silencio de los inocentes. La estética, el corte de pelo, su forma de vestir y hasta de hablar son claras referencias al personaje. Hay que aclarar que esto corresponde sobre todo a las primeras temporadas. En el transcurso de la serie se puede notar una evolución del personaje y cada vez se va despegando más y más. El parentesco sigue estando, obviamente, pero va disminuyendo. Además, el nombre de Scully hace referencia a Ben Scully, comentarista del equipo de béisbol de la infancia de Chris Carter. La intro de la serie está inspirado en How Soon Is Now, de The Smiths. El efecto de sonido que se escucha en la intro está basado en esta canción de 1985. Les dejo el link del video en la descripción para los que quieran ir a escucharla. La historia de la serie se basó en gran parte a un caso real, leas entre muchas comillas, de adopción alienígena. Resulta que un reporte hecho por el profesor de psiquiatría de Harvard y ganador de un premio Pulitzer, John E. Mack, decía que 3.7 millones de estadounidenses afirmaban haber sido abducidos por aliens. Cuando Carter presentó la idea a Fox, la compañía se dio cuenta en el momento de que la idea era buenísima. Encima, recuerden que eran los noventas y el tema alien estaba totalmente en auge. Había pasado ya hace bastantes años el caso Roswell, Spielberg había hecho encuentros cercanos del tercer tipo, norteamericanos diciendo que fueron abducidos, el tema ovni iba en un constante crecimiento, por lo que la idea era perfecta. Area 51, donde el militario ha conducido... Por los últimos 50 años, experimentos clasificados envolviendo tecnologías extraterrestriales. Hablando un poco de Gita, a Anderson le habían ofrecido la mitad del sueldo que le dieron a Dukovny. Después de idas y vueltas y distintas discusiones, tres años más tarde terminaron ganando lo mismo. Cuando la serie volvió en 2016, le volvieron a ofrecer el 50% del sueldo de su compañero, y otra vez volvió a pelear por el sueldo, cosa que está perfecto si los dos comparten el protagonismo de la serie. Sean dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer, los protagonistas son los dos. Sin uno o el otro, la serie no existe, por lo que son igual de importantes. Fox, que no se cansaba de querer meterse, insistía en que Anderson caminara algunos pasos detrás de Dukovny para mantener ese personaje de ayudante ponele. Los ejecutivos de la compañía querían que se notara que el protagonista fuera Mulder, cosa que fue un error, porque de nuevo, los protagonistas son los dos. Los expedientes secretos X sin Mulder es basura, y sin Scully también es basura. Anderson de a poco se fue soltando y dejó de hacer caso a la producción, hasta que el personaje tomó más, más y más importancia, hasta que Fox no pudo hacer nada. Si la gente la amaba, ¿qué iban a hacer los ejecutivos? Ya sé que era otra época, eran los noventas, y quizás no eran muy populares las mujeres protagonistas. Por ahí no les gustaba la idea de mostrar a una mujer intelectual linda y que se sabiera defender en cámara, pero la producción estaba totalmente equivocada. ¿Conocen a este tipo? Es Vince Gilligan, el creador de la mejor serie de todos los tiempos, Breaking Bad. Vince empezó a trabajar en los expedientes de forma freelance. Todo comenzó cuando mandó uno de sus guiones a Fox. Ese guión fue usado para el capítulo 23 de la segunda temporada, titulado Luz Tenue. Este es el capítulo en donde un experimento sobre la materia oscura sale mal, y termina convirtiendo la sombra de un científico en un arma mortal que puede reducir el cuerpo de una persona a pura energía si llega a tocarla. Los mata, básicamente. Es un muy buen capítulo, por cierto. En 1995 le ofrecieron trabajo como guionista a tiempo completo, y terminó escribiendo 29 capítulos. Después produjo 44, y terminó produciendo y siendo uno de los creadores del spin-off de la serie de Los Pistoleros Solitarios. Es increíble, pero este tipo está presente en dos de mis series favoritas. Te amo, Gilligan. Y bueno gente, hasta acá llega este video. Muchas gracias a todos por los que se quedaron hasta el final. Recuerden de seguirme en mis redes sociales y de suscribirse. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!